¡Suscríbete al canal! Y bueno, pues también he investigado un poquito Y encontré también unas cositas sobre la... Unas cosas sobre la biografía de los personajes De Pokémon Sol y Pokémon Luna, el nuevo anime Que también tengo la fecha también de cuando se va a estrenar Y bueno, muchas más cositas Así que vamos a ello Como he dicho, lo voy a intentar hacer lo más rápido posible Porque estoy ahora mismo, son las 2 menos 20 de la tarde Acabo de salir de trabajar Estoy... Acabo de montar en el coche, lo estoy grabando Y por supuesto, ya he dicho que casi todos los lunes Y van a ser noticias de Pokémon Sol y Pokémon Luna Y bueno, estoy intentando grabarlo ahora mismo Y ya sabéis que os tengo que subir antes de las 5 y media Y bueno, pero bueno, vamos a ello Como he dicho, ya tiene fecha de estreno En el anime de Pokémon Sol y Pokémon Luna En las escas de la Coro Coro Se ha filtrado la fecha de estreno del anime de Pokémon Sol y Pokémon Luna Y también han incluido unos pequeños detalles sobre la serie El anime saldrá al aire Es decir, se empezará a emitir en Japón El 17 de noviembre de este mismo año Es decir, nada y menos Quedan muy poquitos días Y lo único que se ha podido dar a conocer De estas cositas del anime Por las scans Que es la que estáis viendo ahora mismo Y es que el toge de Maru de Chris Es el principal rival de Pikachu Por así decirlo Y Graveir Oag, ya sabéis que es el primer profesor Oag Que es el director de la escuela A la que asistirá Asen a Lola Y luego, pues aparte de estas cositas Que he encontrado a la fecha Que es lo que más me ha interesado de... A ver, lo que más me interesa que informaros Pues también he encontrado como una... Se han revelado como más información Unos pequeños adwords Y lo que viene siendo el trailer del anime De Pokémon Sun and Moon O Pokémon Sol y Pokémon Luna Como lo queréis llamar Y bueno, esta os puedo contar Que últimamente Pokémon está dando Muchísimas noticias mediante YouTube Pero bueno, también se han anunciado también Que As compartirá protagonismo Con los capitanes de Lola Incluso, como he dicho Han publicado una pequeña biografía De estos personajes Que los que sean revelados actualmente Los que hay para ver en el anime De Pokémon Sol y Pokémon Luna Luego, posteriormente, se irán leyendo más Pero bueno, son los que hay ahora mismo Además, en el sitio oficial de Pokémon de Japón Se han publicado los artwork oficiales De los personajes Y también de los Pokémon del anime Actualmente revelados Os dejaré en la descripción Lo que viene siendo el trailer De esos dos minutos De Pokémon Sol y Pokémon Luna del anime Y bueno, las biografías Tampoco es que sea mucho así Muy interesante Pero bueno Estaréis viendo también los artwork Y os puedo decir Bueno, Ash Keptum Ya sabéis que Ash Es el que viaja a la región de Lola Y junto a su Pikachu Luego tenemos el Rotom Pokédes Que ya sabéis Que es lo que viene siendo La Pokédes nueva Pero el Rotom Pokédes Por así decirlo Y es el que le hablará a Ash Y lo irá ayudando Durante toda la aventura En Lola Luego es Lili O Lilia Depende como Depende de donde los estaremos Viendo Tanto en inglés O en español Son distintos los nombres Y le pone que le gustan Los Pokémon Pero por alguna razón No puede tocarlos No se sabe nada más No puedo decir yo nada De eso Porque es que es lo que se ha desvelado Luego Kiawe Le gustan los Pokémon De tipo fuego Y él ayuda en la granja De su familia Mientras asiste a la escuela Luego tenemos a Majou Walulú Que le gustan Los Pokémon De tipo planta Y él ya tiene Una personalidad activa Pero puede ser torpe Y también Ayuda en el negocio familiar En la cafetería De Aina Luego tenemos Otro personaje Que es Lana O Lereina Al que le gustan Los Pokémon De tipo agua Ella es dócil Pero activa Y es la mayor De las tres hijas De un pescador Luego tenemos A Sopacles O a Chris Mejor Chris Porque todo el mundo Lo va a conocer mejor Y es a que le gustan Los Pokémon De tipo eléctrico Y es un Friki Por así decirlo De la programación Y le gusta analizar Las cosas Luego como ya todos conocemos De la demo De Pokémon Sol Y Pokémon Luna Tenemos al profesor Kukui Que es quien me hace Muchísima gracia Y este ya sabéis Será el profesor Pokémon de la región De Alola Que estudia los movimientos De los Pokémon Y enseña en la escuela Y Ash Pues ya sabéis Que es un huésped De esa escuela Son los movimientos Z Porque ya los Para que sepáis Que en Kalos Eran las mega evoluciones Las mega piedras Y ahora son los movimientos Z Con su pulsera Z Y su cristal Z Luego tenemos A Samson O al Gravier Oag Que como ya he dicho Es el profesor Del profesor Oag Y es el director De la escuela Y estudia las evoluciones De los Pokémon De Alola Es decir Las formas nuevas De Alola De los Pokémon Por ejemplo Bulpies O Ninetales Que eso es lo más bonito De todos Y por supuesto Los últimos Que tienen que aparecer Siempre en el anime Tiene que haber siempre Un equipo malvado ¿No? Pues otra vez Sigue siendo el equipo Rocket Que como ya sabéis Viaja en la región De Alola Para capturar siempre A Pikachu Aunque luego nunca tiene Mucho éxito Pero bueno Es lo que tiene Y nada más No os puedo contar Nada más Sobre estas cositas Porque quería hacerlo Lo más rápido posible Creo que lo he hecho Lo más rápido que he podido Y es eso Os quería comentar Unas pequeñas biografías De lo que viene siendo El anime Los personajes principales Que van a ver Hasta ahora Que se han desvelado El trailer Y sobre todo La fecha de lanzamiento De este anime Que bueno Estará el 17 de noviembre En Japón Así que luego Esperemos un par de días Lo que sea Lo empezarán ya A poner subtítulos Para luego poder hacerlo Bueno Para luego poder verlo Nosotros Con subtítulos Así que nada más Espero que os haya gustado A esta noticia Ya sabéis lo que os digo Y lo que os digo Y lo que tenéis que hacer Así que nada más Gracias a todos por la opinión Nos vemos en el próximo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!